¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Soy demasiado lento! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo diría el Saz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí de YouTube, Mr. Maderaki reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de mods en Sonic Dash, amigos. Gente, les traigo a Super Bebé Sonic de la película. Así es. ¿Escucharon bien? Super Bebé Sonic de la película, amigos. Y le damos aquí. Ustedes ven todo normal aquí, pero nos vamos para abajo, para abajo, para abajo. Y aquí lo tenemos. Super Sonic Bebé de la película, amigos. Que se ve espectacular. Bien genial. Es un mod que yo mismo he hecho. Ya saben que yo hago los mods de Sonic Dash aquí en este canal. Y bueno, si quieren si quieren realmente que libere estos mods, amigos, que si los quieren descargar, van a tener que suscribirse porque al llegar a 100.000 suscriptores, voy a liberar el paquete entero de mods que incluye a toda la colección de super personajes de Sonic la película. Así es. Todos transformados en Super Bebé Sonic, Super Sonic de película, Super Garra Larga, Super Tales, aquí está, y Super Knuckles de la película. Por ahora son todos los que hay, porque son todos los personajes de la película. Así que ya saben, al llegar a 100.000 suscriptores, se los voy a dar, amigos. Así que ayuden al canal suscribiéndose. Y ahora vamos a comenzar con este video con Super Sonic Bebé a toda potencia. Todo el nivel al máximo, todos los niveles al máximo. Vamos a darle en jugar y vamos a comenzar. Ahora, dirán, bueno, pues es que solamente es un Soniccito amarillo. Pues, bueno, gente, estoy trabajando junto con mi mentor, mi maestro de creador de mods, en poder modificar los diseños de los personajes para que realmente parezcan el super. Ya estamos a punto de lograrlo. Y bueno, ¿cuál va a ser el objetivo del video? Va a ser enfrentar, miren, qué bonito el Super Sonic de la película. Precioso Super Sonic bebé de la película. ¿Cuál va a ser el objetivo? Ya lo saben, derrotar a dos jefes, amigos, en el video, sin morir. Aunque voy a tratar, voy a tratar de no morir porque soy bastante malo en este juego y me muero muchísimas veces, pero bueno, voy a hacer lo posible, voy a hacer lo posible. Y bueno, gente, hay una nueva función en el canal que se llama Gracias. Es un botón que está en la parte de abajo con forma de corazoncito y una moneda. Es una donación al canal. Eso me ayudaría muchísimo para poder hacer mucho más contenido, amigos. Mucho más contenido de Roblox, mucho más contenido de Sonic Dash. Eso me ayudaría bastante. Y a los que hagan esas donaciones en cada video, los voy a estar nombrando al final de cada video que suba en el canal, amigos. Así es, los voy a estar nombrando con mi voz, o sea, con mis palabras. Voy a decir su nombre y voy a decir que la gente se suscriba a su canal. Solamente a los que donen en el botón del corazoncito que dice gracias allá abajo en el video. Así que ya lo saben, amigos. Además, también, de que voy a jugar con las personas que hagan esas donaciones, ¿ok? Las personas que hagan esas donaciones van a tener derecho a hacer videos conmigo que los voy a estar subiendo al canal. Y van a ser los mejores fans del canal. Así es, porque solamente los que donan son los mejores miembros del canal, los mejores fans del canal. Así que ya lo saben, amigos. Me van a ayudar y yo los ayudo, ¿ok? Me van a ayudar y yo los ayudo a que se hagan más populares esos canales. Así es como funciona el negocio, amigos. Pero no se preocupen, aún voy a seguir... ¡Oh! ¿Nos fuimos a un jefe ya tan pronto? ¡Wow! Ok. Ah, sí, pues soy súper bebé Sonic Eggman. No vas a poder derrotarme. Oh, sí. Oh, sí. Ya saben, voy a hacer videos con ustedes. Si juegan Sonic Forces Speed Battle, voy a hacer videos de Sonic Forces Speed Battle con los donadores que me donen dinero a través del botoncito de corazón que se llama Gracias. Y voy a seguir dando los saludos normales al final del video. Solo que los saludos normales no son con la... No son con voz, no son leídos. Y los de los donadores, sí, son leídos, amigos. Ya lo saben. ¡Ya lo saben! Vamos para arriba. A ver si le ponemos qué bonito que se ve el bebé Sonic, el bebé Super Sonic. ¡Miren nada más! ¡Qué hermoso! ¡Bebé Super Sonic! ¡Ah! ¡Oh! ¡No fallé! ¡Ja, ja, ja! ¡No fallé, amigos! Siempre le fallaba. ¡Siempre le fallaba! ¡Wow! ¡Bien hermoso! Ahora imagínense cómo se va a ver, amigos, con los pueblos... con las púas paradas, de verdad. Cuando mi mentor, creador de mods, me diga cómo hacerlo. O sea... ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! No alcancé a... No alcancé a saltar. O sea, no tienen ni idea de todo lo que voy a hacer, amigos. Voy a hacer a Shadow de la película en Sonic Dash. Ahora sí, de verdad. Con un diseño... Con el diseño de la película y toda la cosa. De hecho, lo voy a poner en una moto. Porque... Porque... Eso es algo icónico de Shadow que va en una moto. Va a ser bien épico, ¿eh? No se lo pierdan, en serio. ¡No se lo pierdan! ¡Uy! Había un jefe a la derecha que se nos pasó, amigos. ¡Se nos pasó! La verdad que va a estar bien hermoso y también podría ser a Bebé Shadow de película, Bebé Knuckles de película, Bebé Tails de película. ¡Uf, amigos! Un montón de cosas que podría hacer. Ya que mi mentor me enseñe a reemplazar los diseños de los personajes, va a estar re épico, amigos. Un montonal de contenido que se va a hacer en este canal. ¡Montonal, amigos! ¡Montonal! Ya saben, las donaciones con el botón del corazoncito de abajo. ¡Uf! Eso va a ayudarme a hacer más de estos mods. ¿Eh? Más de estos videos, más de estos mods. Ok, amigos. Revivimos. Y tenemos otro acelerómetro aparte del que ya tenemos aquí. Vamos a utilizarlo. Aunque ha sido un desperdicio, pero bueno. ¡Qué precioso que se ve el Super Sonic de película, ¿eh? Muy, muy bonito. Se va a ver re épico cuando ya tenga, cuando ya se ha terminado. ¡Excelente! Y díganme en los comentarios, amigos, ideas. ¿Qué personajes quieren en Sonic Dash? Porque voy a poner, voy a poder poner el que sea. O sea, de verdad, el que sea. Hasta Infinite puedo poner a Infinite, amigos. Voy a poner a Infinite cuando mi mentor me enseñe a modificar los diseños de los personajes. ¡Au! Quería saltar, caí antes de lo esperado, caí antes de lo que esperaba. Calcule mal, amigos. Lo he calculado mal. Todavía nos falta otro jefazo. Ok, ok, ok. ¡Oh! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡Emerald City, amigos! Puedo literalmente poner a Infinite en Sonic Dash. Eso va a estar bien mega, re épico. E incluso puedo poner a Robotnik de la película, amigos. Que podamos jugar con el Robotnik de la película. ¿A poco no les gustaría eso, eh? Díganme en los comentarios. Y también les daría ese mod, eh. Así que, ya saben, suscríbanse. Porque tenemos que llegar a 100.000 suscriptores para que yo pueda darles este mod. Digo, este paquete de mods. Ok, vamos a darle acelerón. ¡Abu! ¡Abu! Si pudiera hacer mods para Sonic Forces Speed Battles también lo haría, amigos. Pero aún no descubrimos la manera mi mentor y yo. Vamos a ir al último jefe. ¡Ah! ¡No! ¡Se me ha pasado! Me fui hacia el lado derecho en vez de hacia el lado izquierdo. Ok, en el checkpoint que viene ahora sí nos vamos al último jefe. Cada vez, cada vez nos va a mejorar. Cada vez nos morimos menos. Y en los vídeos anteriores me iba mucho peor. Pero venga, que somos Super Sonic de película bebé. O Super Sonic bebé de película. O Super Bebé de película. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Super Bebé de película. ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Super Sonic bebé de película? ¿Super Sonic de la película bebé? ¿O Super Bebé de la película de... ¿O Super Bebé de Sonic de la película? Está difícil darle un nombre, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Uh! ¡No hay jefe todavía! ¡Vamos al longo! ¡Yay! Ok, ya tenemos nuestro checkpoint. ¡Qué precioso que se ve el Super Sonic, amigos! De verdad, yo creo que mi favorito hasta ahora de toda la colección de supers ha sido Garra Larga y Tails. O sea, son mis favoritos. Son mis favoritos. De verdad creí que me iba a caer ahí. De verdad creí que no iba a llegar a saltar lo suficiente para pasar por ahí. Pero bueno. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Mi favorito es Super Knuckles de película. Ese me gustó muchísimo. El Super Knuckles de película ha quedado muy, muy bonito. ¡Guau! ¡Casi me caía! ¡Casi me caía, amigos! Y el Garra Larga, la Garra Larga de película, la Super Garra Larga también me ha encantado. O sea, díganme en los comentarios cuál ha sido su mod favorito de Sonic Dash del canal, amigos, hasta la fecha. Y también tengo pensado hacer a su... a Sonic... a BB Sonic.exe y hacer un enfrentamiento, ¿eh? O sea, estaría bien genial. También tengo pensado enfrentar a todos los personajes de la película. Así como me lo dijeron en los comentarios que hicieron un enfrentamiento de todos los supers, todas las versiones supers de la película. O sea, lo voy a hacer, amigos. Un montón de contenido que se veía en el canal. ¡Infinito! ¡Infinito! Como mi bus. ¡Oh! Todavía no terminamos. Todavía no terminamos. Tenemos que ir al jefe. ¡Oh, jefe! Ahí está. Ok, con eso sí terminamos, amigos. Sí, sí. Esperemos que le demos un final re épico venciendo a Saz porque ya saben que Saz es mi debilidad en este canal. Siempre le fallo a Saz. Siempre le fallo. ¿Será que esta vez podré terminar con él? ¿Terminar con esta racha de mala suerte que tengo contra los Saz? Yo creo que sí. Tengo fe en Bebé Sonic. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué había tanto obstáculo, amigos? ¿Por qué había tanto obstáculo? ¡Te voy a dar una tunda! Yo te la voy a dar a ti, Saz. Cuidadito. Cuidadito. Ahora sí, Saz. No voy a fallar. He mejorado mis habilidades entrenado y voy a acabar contigo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Había como una luz ahí azul que salió de mí. Eso sí, la música está buenísima. La música de Saz está bien genial. ¡Uy! ¡Uy! ¿Está más difícil? ¿Saz lo hizo? ¿Se hizo más difícil esta vez? ¿Será porque avancé más? No sé. ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Soy demasiado lento! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo diría el Saz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy tan lento, amigos! Me falta velocidad de reacción. Bueno, lo intenté. Quiente de YouTube, espero que les haya gustado el video. De hacer así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal comentando mis vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡No olviden las donaciones, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!